¿Te gustaría encontrar una aplicación con la que ganar 5 o 10 dólares muy rápido? Pues en este vídeo te voy a enseñar la aplicación con la que vas a poder ganar dinero más rápido para tu Paypal. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por Internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por Internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar una aplicación que en mi opinión es una de las más rápidas para poder ganar dinero y cuando digo esto lo digo completamente en serio y es que es una aplicación que nunca la había subido anteriormente a mi canal. Creo que es la primera vez que la había subido en mi canal porque he estado investigando un poco, he estado probándola, he estado viendo reseñas, he estado viendo un poco si la aplicación funcionaba y todo eso y sí que la aplicación funciona, sí que la aplicación está pagando actualmente y es una aplicación además que lleva ya bastante tiempo funcionando y además ya os puedo yo asegurar de que es una aplicación con la que se puede ganar dinero muy rápido y además se puede también retirar dinero bastante rápido para PayPal. Esta aplicación como estáis viendo ahora mismo por la pantalla se llama Cash Karma, que se escribe así, cashkarma.io Seguramente habrá mucha gente de que esté viendo este vídeo que seguramente conoce esta aplicación porque ya os digo, lleva funcionando ya tantísimo tiempo que ya ha habido muchísima gente que ha hablado de esta aplicación pero en mi caso en mi canal es nueva, o sea, yo la verdad es que nunca la conocía, nunca la había visto, o sea, sí que alguna vez la había visto pues por internet, sí que alguna vez la he visto pues en la tienda de aplicaciones y todo eso, pero nunca había llegado a probarla, nunca había llegado a verla y a hablar detenidamente sobre ella, así que para mí en mi canal es nueva y es la primera vez que la voy a enseñar. Y como ya os digo, es una aplicación en la que se puede ganar dinero bastante rápido para PayPal y además se puede retirar prácticamente los primeros 5 dólares, se ganan prácticamente nada, o sea, nada de tiempo se pueden conseguir los primeros 5 dólares y después a partir de ahí, si vosotros queréis usarlo un poco más y queréis dedicarle un poco más de tiempo, perfectamente ganar 10, 15 o 20 dólares, la verdad es que se hace bastante rápido y ya os digo yo que podéis estar completamente seguros de que esta aplicación sí que está pagando. Como estáis viendo, es una aplicación que está disponible también para Google Play, o sea, no solo se va a poder ver la página web como voy a enseñar en este vídeo, sino que también tiene todos los dispositivos disponibles, o sea, esta funciona para Google Play o sea, que si tenéis un móvil de Android, la vais a poder encontrar simplemente buscando Cash Karma, recompensas y tarjetas de regalo que tiene este logo de aquí y así de este color y todo, y así pues buscándola así tal cual como está apareciendo en la pantalla la vais a poder encontrar en Google Play si tenéis un móvil de Android y como estáis viendo tiene ya 91.000 reseñas o sea, la verdad es que es una aplicación bastante famosa, tiene ya pues prácticamente casi 100.000 reseñas hay muy pocas aplicaciones que lleguen a tener tantísimas reseñas como esta y tiene un 4.3 sobre notas sobre 5, o sea, un 4.3 sobre 5 es casi casi perfecto o sea, es una aplicación que a todo el mundo le está funcionando y como estáis viendo tiene ya más de un millón de descargas o sea, es por eso por lo que os he dicho que esta aplicación es bastante famosa pero es que si vosotros no tenéis un móvil de Android y tenéis un móvil pues que sea a lo mejor un iPhone pues también la vais a poder tener disponible en la App Store buscando también Cash Karma Service aunque buscando directamente Cash Karma seguramente os va a salir así que la aplicación también está disponible para iPhone así que la vais a poder encontrar tanto para Android como para iPhone y va a estar disponible en todos los dispositivos y además una de las cosas que más me importa de todas y que es lo más importante que tiene es que la aplicación funciona para todo el mundo así que va a estar disponible en todos los países del mundo y como estáis viendo aquí al entrar a la página que es cashkarma.io nos dice dinero en efectivo y tarjetas de regalo gratis gana recompensas completando encuestas y más la única aplicación de recompensas que le permite ganar recompensas incluso si no califica para la encuesta es decir, esto lo que quiere decir es que es una aplicación en la que lo principal de todo es hacer encuestas aunque tiene más cosas para ganar dinero pero bueno, haciendo encuestas se puede ganar más dinero que con otras cosas y dice que lo primero evidentemente es que nos van a pagar por hacer esa encuesta nos van a decir cuánto, o sea, de qué va a ser la encuesta de qué va a tratar, cuánta va a ser su duración y cuántos puntos nos van a dar por hacer esa encuesta pero lo más interesante de todo es que la aplicación nos va a estar pagando incluso si no completamos la encuesta hasta el final porque ya sabéis que cuando hacemos encuestas por internet hay veces que las logramos terminar y las logramos finalizar y las hacemos hasta el final y hay veces que nos quedamos a medio porque nos dice que no somos aptos y esta aplicación pues una de las mejores cosas que tiene es que sí que nos van a pagar incluso si no hacemos la encuesta si estamos haciendo la encuesta y nos dicen no eres apto y no puedes terminar hasta el final pues la aplicación también nos va a repartir puntos por haberlo hecho o sea que esta es una de las mejores cosas que tiene esta aplicación y que más me ha llamado la atención a mí que es que nos van a pagar hagamos la encuesta o no la hagamos y una también de las cosas que más nos gusta a todos es que nos paguen claramente por registrarnos y esto es lo que va a hacer esta aplicación que dice aquí que por instalarla vamos a tener 300 puntos esto lo que quiere decir es que nada más que por instalar la aplicación y registrarnos vamos a estar ganando 300 puntos totalmente gratis simplemente por registrarnos y activar nuestra cuenta y todo vamos a estar consiguiendo 300 puntos completamente gratis que eso va a hacer que lleguemos al mínimo de retiro lo más rápido posible como ya os he dicho lo principal que tiene esta aplicación es hacer las encuestas que ya os digo que se puede ganar dinero tanto por hacer la encuesta como si nos quedamos hasta la mitad de la encuesta y como vamos a poder retirar nuestro dinero pues el dinero se va a poder retirar de muchísimas formas diferentes aquí como estoy viendo en la pantalla hay como una pantalla que es lo que va a salir cuando vamos a canjear otros puntos que dice que hay tarjetas para Paypal, Amazon, iTunes, Google Play, Starbucks, Walmart o sea tiene tarjetas de regalo para muchísimas tiendas y para muchísimas cosas y también dinero para Paypal y nos van a decir a cuánto equivalen pues los puntos, según los puntos que tengamos a cuánto equivale en dólares así vamos a saber pues a lo mejor si tenemos cierto número de puntos vamos a saber a lo que equivale en dólares y vamos a poder saber si podemos retirar o no porque evidentemente hay que llegar a un mínimo de retiro que ese mínimo de retiro son 5 dólares así que esto hay que tenerlo en cuenta que el mínimo para poder retirar en esta aplicación son 5 dólares pero llegar a este mínimo de retiro la verdad es que es bastante rápido y además muy fácil ya os digo yo que llegar a estos 5 primeros dólares la verdad es que se hace bastante rápido que prácticamente en los primeros días o incluso en el primer día de utilizarla vais a llegar y aquí dice canjear puntos canjear sus puntos por efectivo de Paypal y tarjetas de regalo de Amazon los códigos de las tarjetas de regalo se cargan directamente en su dispositivo pronto se agregarán muchas más tarjetas de regalo así que como ya os he dicho pues hay tarjetas de regalo para muchas tiendas como Amazon, para Google Play para muchas otras cosas y dinero para Paypal y además la aplicación dice que próximamente se van a agregar más tarjetas de regalo así que esto lo que quiere decir es que es una aplicación que está ahora mismo activa que los creadores, los desarrolladores pues están trabajando en ella y que seguramente en los próximos días o próximos meses van a ir añadiendo poco a poco más tarjetas de regalo para tener más posibilidad de canjear por más premios aquí dice gana bonos obtenga bonificaciones adicionales cuando gane insignias de logros complete 5 ofertas mire 25 vídeos gane 8.000 puntos etcétera aumente su nivel de recompensa cada vez que gane una insignia de ganancias niveles 1 al 4 puede ganar hasta un 12,5% de bonificación cada vez que complete una oferta esto lo que quiere decir es que la aplicación tiene también un sistema que es para poder conseguir insignias según si vamos consiguiendo pues algo que nos pidan o sea algún logro y entonces pues ellos nos van a poner retos como por ejemplo pues completa 5 ofertas mira a cierta cantidad de vídeos llega a estos puntos invita a cierta cantidad de personas juega a cuantos más juegos mejor y cuantas más cosas hagamos en la aplicación pues nos van a estar dando unas insignias que es por haber logrado ese objetivo y eso va a hacer pues que aumentemos nuestro nivel de recompensa vamos a estar en el nivel 1, 2, 3 o 4 que sería el máximo y entonces vamos a ganar pues hasta un 12% de bonificación es decir si vamos completando logros si vamos completando objetivos que nos pone la aplicación vamos a subir de nivel y por estar en un nivel más alto pues cada vez que hagamos una oferta nos van a dar pues una bonificación nos van a pagar la cantidad que nos digan por esa oferta y además nos van a dar un porcentaje extra por haber hecho esa oferta así que sería como una forma de incentivar que la gente use la aplicación y llegue cada vez a más nivel y esto ojo esto también quiere decir que la aplicación no solo tiene las encuestas para ganar dinero y ya está que la aplicación también tiene más cosas como por ejemplo pues ver vídeos completar ofertas descargar aplicaciones y otras muchas cosas así que esto lo que nos quiere decir es que la aplicación de Cash Karma no solo va a pagarnos por estación de encuestas sino que también nos va a estar pagando por hacer otras muchas cosas que la verdad es que son bastante interesantes y además pues eso va a hacer que la aplicación no sea tan aburrida y que tengamos muchas cosas diferentes para hacer que eso va a hacer pues que la aplicación sea más dinámica y que le hagamos pues más uso todos los días aquí también tiene la aplicación un apartado que es el de preguntas frecuentes en el que vamos a poder resolver todas nuestras dudas sobre a lo mejor pues preguntas generales sobre Cash Karma como solicitan las recompensas las preguntas sobre pues el tiempo de juego las recompensas por invitación o sea hay aquí un montón de cosas que nosotros podemos leer y así vamos a poder resolver todas nuestras dudas como por ejemplo las recompensas que nos van a dar por invitación que este sería un ejemplo que os voy a poner vosotros si queréis mirar este apartado de las preguntas frecuentes lo podéis leer al completo pero si vosotros queréis informaros un poco por ejemplo sobre los referidos pues aquí os van a explicar cómo funciona pues el hecho de invitar amigos que también se puede ganar dinero por invitar amigos como todas las aplicaciones y aquí dice que se pueden obtener referencias cuando alguien usa su enlace de invitación su código QR o el código de referencia para instalar la aplicación y entonces dice que vais a ganar el 10% de lo que ganan vuestros referidos cuando completan ofertas por ejemplo si un referido pues ha hecho una oferta que tiene 1000 puntos vosotros vais a recibir 100 puntos que no hay ningún límite a lo que se puede ganar y dice que bueno que dice realmente que no hay un límite de ganancias pero sí que hay un límite de referidos que es un límite de 100 referidos si no eres VIP o sea que aquí vais a tener que haceros VIP que esto se puede conseguir por ejemplo si a lo mejor tenéis seguidores en redes sociales o si tenéis algún canal de YouTube lo que sea pues podéis haceros del nivel VIP pero bueno si no sois VIP podéis tener un máximo de 100 referidos en el que ya os digo si esos referidos van como utilizando la aplicación van siendo activos y van completando las ofertas que tiene la aplicación vais a ganar un 10% de lo que ellos generen así que si ellos por ejemplo han generado 10 dólares vosotros os vais a llevar el 10% que sería un dólar si esos referidos han conseguido 100 dólares os vais a llevar 10 dólares así que yo espero que con esta aplicación podáis ganar dinero por internet pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos a mi canal yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por la pantalla la lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este los que yo os enseño a ganar dinero por internet así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido haced click en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de youtube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo